Salón fellas, bienvenidos a Jerusalén, bienvenidos a Israel, bienvenidos al derby, al partido más peligroso de aquí, de Israel. Estoy aquí a las afueras del Teddico Lake Stadium, el estadio del Beitar Jerusalén, que hoy se enfrenta al Apuel Tel Aviv. ¿Y por qué digo que es el más peligroso antes? Pues porque enfrenta a ultras de extrema derecha, los de Beitar Jerusalén, contra los ultras de extrema izquierda, los de Apuel Tel Aviv. Las ciudades, Jerusalén es más tradicional, Tel Aviv es más la versión moderna. Pues estos equipos son los que lo representan. Hola, ¿cómo estás? Están todas las entradas vendidas, pero he conseguido una. Voy a entrar con un hombre de aquí de Israel, que bueno, ya os contaré por qué, si me tenéis que seguir en mi canal. La clave es que os suscribáis al canal, que activéis las notificaciones, que os dejéis un muy buen like, que me sigáis en todas las redes sociales, en Instagram, en TikTok, en todos sitios, ¿vale? Si queréis camisetas de fútbol, compradlas en futbollufo.com, tenéis un 2x1 vigente, leedlo en la descripción y también para apoyar el canal, haceros miembros del canal, ¿no? Así tenéis ventaja exclusiva. Y luego os voy contando más información de los dos equipos desde aquí fuera, que ahora no hay ruido, ¿vale? El beitar Jerusalén va de amarillo y negro al más puro estilo Borussia Dortmund. Están completamente locos esto, ¿eh? Chillando contra Puel Tel Aviv, les dicen comunistas, se entiende comunistas. Se entiende comunistas. Todos los fans de aquí, está a punto de empezar este partido. ¿Vamos allá, vamos a Beitar? Ya va a Beitar. Ya va a Beitar. Ya va a Beitar. 1-0. 1-0. 1-0 para Beitar. Me llamo Netanel Ben-Horin. El significado de Ben-Horin es libertad. Ah, es libertad el significado. Vamos a hablar primero del Beitar Jerusalén, que es el equipo aquí local. Aquí tenemos fans del Beitar Jerusalén. Solo Beitar. Solo Beitar. ¡Bitar! ¡Bitar! ¿Tú, Apoel? Sí. Ah, ¿y no es Beitar? ¿Cómo no es? No es Beitar. Este es del Apoel Tel Aviv y ellos del Beitar Jerusalén. El Beitar Jerusalén es el equipo más popular de Israel. Tiene seis copas de la liga, siete copas, digamos, de Israel, y dos supercopas, ¿vale? La última pero la ganó en 2008. Los hooligans del club de Beitar Jerusalén se llama La Familia y han tenido muchos problemas por gritos racistas también, por tener encuentros con la policía, con los equipos rivales. Así que hay que tener un poco de cuidado. Creo yo que es considerado un partido de alto riesgo. Hay mucha policía. Hemos visto tanques de agua, supongo, para dispersar a la gente. Esperemos que no haya ningún problema. Obviamente no nos meteremos ahí, hay que decirlo. Y veremos qué tal el partido. Te dio alamá. By entrar un cuadrado denhada sur el broccielo para pasar. En la Nina, en la passengers. Si te da, menos la 클� lonely. Las personas venют lo en el delante. Sobre las personas pacientes. Ahí applicationé en la Pasión paísもし se a la ter许idad. y ahora os hablo del apuel tel aviv que es el segundo equipo más ganador de israel con 14 ligas 16 copas 5 supercopas e incluso tiene una champions asiática y uno de los tres clubes israelíes que ha llegado a la champions league pero también la última del apuel fue en 2010 hay que decir lo que hace muchos años que ambos equipos casi no ganan nada el apuel tel aviv fue formado hace 70 años por judíos de europa del este y apuel significa trabajador lo que relaciona por eso a la izquierda en su grupo de fanáticos extremos en este caso pues hay muchas banderas de che guevara de carl match porque son una parte más comunista de hecho el chico este de aquí le han dicho eres comunista pero el apuel la verdad es que no está tan bien en las últimas temporadas no ha quedado nunca en la parte de arriba e incluso hace unos años bajó de categoría aunque el siguiente año subió y uno de los problemas así más destacados de los últimos años del beitar jerusalén el club fichó a dos jugadores musulmanes chechenos que se llamaban a ver déjame leer y la familia el grupo ultra estuvo muy en contra incluso se marcharon del estadio tras un gol de esos jugadores lo que hizo que al final los vendieran el beitar jerusalén no permite musulmanes de israel sí que de otros países bueno podría jugar pero mejor que no jueguen musulmanes para que nos entendamos no así que tienen una de esas normas esta es toda la información más o menos recabada para que entendáis un poco el contexto de este partido veremos qué tal cómo se juega cómo es el fútbol y cómo son sobre todas las aficiones que es lo que me gusta enseñaros aquí en fútbol por el mundo hoy en israel en el partido más peligroso de este país 32.000 personas caben en el estadio del beitar jerusalén y hoy va a estar lleno así que esto promete ser una locura antes de empezar el partido hemos ido a las taquillas porque mi madre no tenía entrada solo yo y nos han dicho que no había entradas que estaba todo vendido y mi madre pues se tenía que quedar fuera me ha dicho pero vende aquí una hora a ver si hay alguna hemos vuelto ahora y me han hecho entrar dentro las taquillas y me la han vendido ahí de estrangis y así que mi madre podrá entrar sorprendentemente nos han dejado entrar con las mochilas porque no tienen sitio donde dejarlas así que vamos para dentro del pedic estadio se ve guay el ambiente un aficionado nos ha dicho que hacía él nunca había visto todo el estadio lleno sólo los laterales hace mucho tiempo que no se llenaba así y es que está soldado como no se llenaba así de las mil Me encanta la de cómo no te voy a querer, ¿eh? Los ultras, la familia, están en el otro lado y eso sí que se nota, joder, cómo están viviéndolo y todo. Está siendo increíble ahí, una lástima que estemos en el otro lado. Ojo que los de Apuelo de David también son bastantes y animan fuerte, ¿eh? ¡Imposible hablar! Momento del himno. Momento del himno. Momento del himno. Momento del himno. Jala, 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 Jala. Es también el dale, 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 Ecuador, dale, dale, Barceló, es Yala, 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 Beitar. Va a empezar el partido, no conozco a ningún jugador, eh. Vale, ha empezado fuerte la cosa, nunca había visto esto, ha empezado el partido y han tirado 50 vengadas en el estadio y obviamente el partido parado. ¿Qué tipo de locura es esta, tú? ¡Uuuh! ¡El Apuel va ganando! La verdad es que no hay punto de comparación en esta grada, que sería más la tribuna, donde están los presidentes, a la grada donde está la familia, eh. Y están todo el rato saltando y eso, y debe ser una locura, una lástima que además con la cámara muy lejos no se ve una mierda. Roja, para un jugador de Apuel, se queda con uno menos. Roja, roja, roja. Roja, roja. Roja, roja. ¡No, no, no, no! ¡Me la locura, te traje ya! Roja, roja. Roja, roja, roja. Roja, roja. Roja, roja. Roja, roja. ¡Gracias por ver el video! 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 Está más interesante el duelo de aficiones, la verdad es que las dos son increíbles Había quitado penalti, pero después fuera de juego porque era anterior, obviamente Llegamos a los últimos 10 minutos que si marca Beitar esto será una locura ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y de golpe veo que han chutado, así que además Beitar Jerusalén se estaba jugando a entrar en el grupo de playoff ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! y este no lo van a anular Victoria del Apoel Tel Aviv Increíble el partido, con uno menos Locura total como lo han celebrado los fans del Apoel de Tel Aviv Vamos hacia afuera para despedir el vídeo Pero lo siento para los fans de Beitar Jerusalén Una vez más traigo mala suerte al equipo local Parecía que se había roto con la expulsión y el gol en la media parte Pero al final han perdido 1-3, lamentable Y ya desde aquí fuera despido este vídeo, esta experiencia Nuevo estadio, número 33 Increíble como lo viven esos fans Lástima que han salido con derrota Y también lástima que estábamos en el otro lado Estábamos en el lado malo No estábamos donde estaban todos los fans que estaban saltando todo el rato Pero una gran experiencia, el fútbol Bueno, es que el fútbol actual en todo el mundo está un poco flojo, hay que decirlo Si os ha gustado esta experiencia del fútbol en Israel y el partido más peligroso Dejaros un buen like, suscribiros al canal, activar las notificaciones Seguidme en todas las redes sociales Obviamente haceros miembros si queréis tener ventajas exclusivas Comprad camisetas en futbollufo.com con el código FXM Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós falas